Muy buenas a todos, soy Mark, y sean bienvenidos al segundo día de la semana Super Experto No Skip, si lo saltas pierdes. ¡E iniciamos! Para la gente que sea nueva y no sepa, esta semana voy a jugar Super Expertos acá, y tengo que pasar estos 6 niveles sin saltarlos. Esa es la gracia del No Skip. Así que, Mario ya está en el primer nivel. Veamos qué ocurre. Japonés, 60. Generalmente cuando un japonés pone un número es porque es un speedrun. Y cuando tienes una interrogación también puede ser. ¡Veamos! Ok, por lo menos reaccione bien al inicio. Y se ve uno bonito, no se ve feo. No se ve eso como agacharte y hacer tantas cosas. Primera puerta. Derecha. Bueno, por lo menos no estuve tan lejos, tenía que hacer un spin. ¡Vámonos! Demasiado alto el salto. Un, dos, tres. ¡Vámonos! Bueno, que me lo tengo que llevar. ¡Eso está muy bueno! Tengo que lanzarlo pegado. Ok, ¿cuál es? ¡Aca! A ver... Ahora. No. Es que lo lanzo y automáticamente dejo hacer spin. ¡Vámonos! Es que siento que él lo lancé muy pegado. No sé. Suena un poco loco que frene, pero es un speedrun. ¡No lo pillo! Por lo menos para poder avanzar. Quiero descubrir cómo se hace. ¡Vámonos! Y que no explota. ¿Es posible? Tengo otra idea. Lo que pasa es que estoy manteniendo el botón de salto. Puede que eso lo esté afectando. Puede ser porque ahora se escucha mucho menos el rebote. Ok. Avanzamos. ¡Vámonos! Yo pensé que me iba a encerrar. Funcionó. A ver. ¡Ah! ¡Se me olvidó! ¿Por qué salte normal en spin? A ver. Excelente. ¡Vámonos! Puerta nueva. ¡Ay! No sabía. ¿Cómo voy a adivinar? ¿Qué venía acá? A esto. ¡Ah! ¡No te creo! ¡Ni siquiera llega! Salto para abajo. Salto para abajo. Salto. Spin. Acá a la izquierda hay un spin. ¡Ah! Me quedé atorado. Muy bien. Acá se va a correr. ¡Vamos todos! Menos mal que no alcancé porque con spin no llegaba. ¡Vámonos! Funcionó. ¡Vámonos! 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 Uy, 8 segundos, por favor, pásalo Por favor, por favor, por favor Esto ya no Ok, todo muy bueno Así que le voy a dar una Superstar Nivel superado y japonés Te llevas tu Superstar Le pude haber quitado 10 segundos Sin problema Como te fijas, el World Record está en 48 Pero muy buen nivel Segundo nivel, 75 vidas Otro japonés, 1-2 Como ya ponen números como recreaciones de niveles Antiguos, pero... A ver Oh Tengida, ven que no es por acá Ok ¿Puedo subir por ahí? ¿Qué les dije? Solo por mera curiosidad ¿Qué les dije? Va a ser troll ¿Por qué? Sé que puedo subir Sé que puedo subir Dos mil años más tarde ¿Qué les dije? ¿Esta es la tubería, Tocor? Ok, no se puede hacer nada No, no sube Había que intentarlo Tengo una idea No se funcione Ay, qué mal Cherchal ¿Vale por acá? ¿Vale por acá? ¿Vale por acá? Vamos a hacer esta cosa Ok, nivel superado Me faltaba eso nomás Se los dije Le dije que iba a ser como un nivel troll Tercer nivel 69 vidas Otro japonés El japonés ¡Ah! El japonés ¿Cómo lo voy a hacer? Listo Ay, qué molesto el nivel Divertivamente De un nivel troll Pasamos a otro Ok No es por acá Definitivamente Ay, tengo que pillar el camino ¿Por qué? Yo soy un poco enfermizo el nivel No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Qué una idea Uy, uy Está buena, está buena la idea Tengo que hacerlo mucho mejor Ok Ahí ya pasó Gano solamente por una vuelta ¿Really? ¿Cuál puerta? ¿Cuál puerta? Mucho, mucho más tarde Hay que hacer nada Estás en el ordenamiento Está bien Mi Especialmente Lomother Por favor Voy a reiniciar 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 No llegó Está bueno el nivel Está muy, muy bueno Creo que está a la izquierda No sé en qué momento hay que correr Tubería, por favor, dame el checkpoint Voy a reiniciar No, 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 no sé cómo se hará eso No te creo, no, 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 no y se compara con el troll anterior, el anterior era pura basura ya pasando este nivel me siento casi completo con el super experto porque tenía muy pocas vidas quinto nivel, 7 vidas japonés, y dicen no, un 3, si será triple salto, lo más seguro que sí WTF que diablos pueden ser 3 cosas de cada cosa, no sé si me explique bien, pero tengo que revisar, ya estoy, no sé por qué estoy perdiendo vidas torpemente, solamente tengo que revisar japonés, japonés, es que es el logo de Japón, tú ves Japón y te imaginas un bloque invisible que tonteresa es japonés, por favor aparte del bloque invisible ya, última vida voy a perder por un nivel tonto voy a perder perdí prácticamente esto por niveles tontos el japonés que, el troll que tenía todos los caminos ocultos el alemán anterior estuvo espectacular no se va a discutir nada no se va a discutir nada ¿what? yo creo que con este sí llegó y como ganó por favor, que los elásticos no dan vida pero he sobrevivido ocurrirá el milagro sexto y último nivel tres vidas el castillo de la maldad de la oscuridad ok, tengo tiempo infinito bueno, no infinito, sino mucho tiempo no seas malo y no me pongas un bloque invisible voy a ir muy lento lo siento por lo que tenga que tardar por el momento todo normal maldito Lakitu me debía haber ido a la derecha para que él se fuera a la izquierda parece que lanza cosas porque bueno no me debía hacer nada malo notas musicales por acá debe haber algo oculto no, 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 no no, no, no Waluigi No me queda, otra Salto de la vida Voy a lanzar Hay un Bowser Jr. Uy, casi pierdo torpemente No me bloqueo Vamos a pasar por ahí Puertas Me arriesgo Ok, lo que voy a hacer Es pasar y si hay un P-Switch se gana Si no hay nada, pues GG No te lo puedo creer No te lo puedo creer Loco Blue ¿Se logró? No me lo puedo creer No No me lo puedo creer Es que No puede ser No puede ser Es que Yo encontré vidas nomás Bueno, nada más gente Espero que les haya gustado Este super experto De día martes Estuvo Extremo Es que Perdí muchas vidas En ese nivel Pero Es que la parte final Me llegó a dar escalofrío No me lo podía creer Pero bueno gente Si te gustó el video Y eres nuevo Te invito a suscribirte Dándole click acá Y si quieres continuar Viendo Super Mario Maker Te dejaré un videito Por acá Yo soy Mark Y nos vemos en una próxima ocasión Adiós ¡Gracias!